Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega informativa de CB24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y acá en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica ya tenemos todo listo para presentarles las informaciones más importantes a esta hora y comenzamos revisando cómo avanza la caravana de migrantes. ¡Gracias! La patrulla fronteriza ya ha realizado algunos ejercicios sobre todo preventivos en cuestión de que haya motines o que haya algunos inconvenientes con la llegada de la caravana. Hasta el momento la caravana se encuentra en México, sin embargo se anticipa que algunas miles de personas tengan ese transcurso o ese recorrido hacia la frontera sur de Estados Unidos y tanto el Ejército como la patrulla fronteriza se están preparando para cualquier inconveniente. Cristina, estábamos viendo también otros reportes previos suyos del operativo que también tienen las autoridades de migración atendiendo a otros migrantes, también centroamericanos, que no forman parte de la caravana. Es decir, que se mantienen entonces las oficinas y los agentes de migración muy ocupados atendiendo estos casos. Sí, la ciudad del Paso es el segundo puerto legal más fluido de Estados Unidos. Aquí en el Paso, por su cercanía con la ciudad de Juárez, ya han llegado algunos migrantes que no hacen parte de la caravana para solicitar asilo. Estas personas pueden esperar por días en este puente para poder tener un turno por parte de la patrulla fronteriza y por parte de inmigración para ver si su caso de asilo puede ser aplicable o no a la ley de Estados Unidos. Por su parte, la Cruz Roja Mexicana ayuda a estas personas que tienen que acampar en el puente esperando el turno, que puede tardar de cinco a seis días para que las personas sean admitidas por parte de la patrulla fronteriza para evaluar el caso. Cristina, ¿y cuánto tiempo le faltaría a la caravana en llegar a ese punto donde tú estás en la frontera del Paso, en Texas? Bueno, estamos aproximadamente a unos 800 kilómetros de la Ciudad de México. Serían varias semanas. Sin embargo, si estas personas, dependiendo, si caminan, si cogen buses, si cogen trenes, puede ser aún más rápido la llegada. Así que se anticipa que en las próximas semanas las personas que decidan continuar su recorrido, sabemos que hay algunas personas que están considerando quedarse en México, las personas que consideren seguir su recorrido, las esperaremos en las próximas semanas. Hablamos de pronto de dos o tres semanas. ¿Cuáles han sido las últimas posiciones que ha manejado el presidente Donald Trump en relación con este avance de la caravana? Como estamos viendo, está avanzando y ya prácticamente faltan pocas semanas para que puedan llegar ya a la frontera. El presidente Donald Trump habló en el día de ayer después de lo que fueron las elecciones de medio término y enfatizó la importancia de asegurar la frontera de Estados Unidos, sobre todo, ya que en previas ocasiones había hablado de que podían haber delincuentes dentro de la caravana. Por eso se envió lo que es el operativo del apoyo de la patrulla fronteriza por parte del ejército de Estados Unidos. Él está muy al pendiente del progreso de este grupo de personas. El presidente Donald Trump ha dicho que las personas que intenten entrar de manera irregular al país, sus casos de asilo no van a ser considerados, sino que van a ser deportados. Y también ha hablado de considerar estos casos de asilo. Y por eso también habló sobre la construcción de algunos campamentos mientras las personas reciben aprobación o no o consideración de esos casos. Así que es un tema que está en constante cambio. Sin embargo, aquí las autoridades están siguiendo las directrices del presidente a ver qué es lo que pasa para las próximas semanas. Bueno, y la frontera se ve bastante desocupada, Cristina. En los próximos minutos también estarían, no solo los migrantes, sino más presencia militar o policial. Bueno, en este momento, en las tres diferentes bases militares en donde se están llevando a cabo adelantos logísticos por parte de las Fuerzas Armadas, esta va a ser la misión principal de las Fuerzas Armadas aquí en lo que es el soporte y la ayuda y el apoyo a la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza es la que tiene la potestad de detener o de estar armados en lo que es la frontera sur del país. El ejército lo que va a hacer es apoyar con logística, con campamentos, con ayuda humanitaria, este tipo de cosas para que la patrulla fronteriza pueda ejercer su labor de una manera más fácil, de una manera más eficaz para impedir el paso irregular o ilegal por parte de las personas a la frontera. Bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias por este contacto, por recibirnos y atender nuestro llamado para conocer el reporte de la situación. Gracias. Era Cristina Caicedo Smith, corresponsal de la Voz de América en la frontera sur de los Estados Unidos con México con este reporte de cómo avanza la caravana de migrantes.